¡Hola amigos! Hoy les presentamos una nueva serie de autos de juguetes de la marca Majorette. Miren los diferentes películas de policía que tenemos. Primero vean nuestro camión transportador que transporta una lancha encima. Esto servirá para perseguir a los criminales, tanto a tierra como en el agua. Luego miren el helicóptero de policía para las persecuciones desde el aire. Además, no se olviden de los paneles de señalización especiales para los coches policiales. Finalmente, pero no menos importante, vean nuestros coches policiales. Ya tenemos todos nuestros vehículos. Estamos listos para la acción. ¡Gracias! 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 Probemos primero la lancha. En nuestro pequeño lago de Orbes, miren cómo se desliza nuestra Lancha de Policía. El helicóptero de policía se une a este test. Mira como gira alrededor como nuestros otros vehículos. El camión de carga vuelve para guardar la lancha. Ya estamos listos para jugar a los justicieros. Entonces no se olviden de suscribirse al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!